La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 9 de noviembre de 2021, martes de la 32ª semana del tiempo ordinario, ciclo B, año impar. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Según una tradición del siglo XII, se celebra el día de hoy el aniversario de la dedicación de la Basílica construida por el emperador Constantino en el Laterano. Esta celebración fue primero una fiesta de la ciudad de Roma. Más tarde se extendió a toda la iglesia de rito romano con el fin de honrar aquella basílica que es llamada Madre y Cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, en señal de amor y de unidad para con la Cátedra de Pedro, que como escribió San Ignacio de Antioquía, preside a todos los congregados en la caridad. Oficio de lectura Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Congregados en la casa de Dios, adoremos a Cristo, Esposo de la Iglesia Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, vemos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Congregados en la casa de Dios, adoremos a Cristo, Esposo de la Iglesia. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Congregados en la casa de Dios, adoremos a Cristo, Esposo de la Iglesia. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Congregados en la casa de Dios, adoremos a Cristo, Esposo de la Iglesia. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Congregados en la casa de Dios, adoremos a Cristo, Esposo de la Iglesia. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Congregados en la casa de Dios, adoremos a Cristo, Esposo de la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Congregados en la casa de Dios, adoremos a Cristo, Esposo de la Iglesia. Congregados en la casa de Dios, adoremos a Cristo, Esposo de la Iglesia. Himno. No rechazaremos la piedra angular, sobre el cimiento de tu cuerpo levantaremos la ciudad. Una ciudad para todos, un gran techo común, una mesa redonda como el mundo, un pan de multitud, un lenguaje de corazón abierto, una esperanza. Ven, Señor Jesús. Suben las tribus del mundo, suben a la ciudad, los que hablaban en lenguas diferentes, proclaman la unidad. Nadie grita, ¿quién eres? o ¿de dónde? Todos se llaman hijos de la paz. Portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Antífona del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Antífona del Salmo 83 Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de baluarte en baluarte, hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Mira, atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios, que mil en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios, a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Antífona del Salmo 86 Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles! ¡Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí! Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre, Señor. Primera lectura De la primera carta del apóstol San Pedro Capítulo II Versículos del 1 al 17 Como piedras vivas entráis en la construcción Queridos hermanos, despojaos de toda maldad, de toda doblez, fingimiento, envidia y de toda maledicencia Como el niño recién nacido ansía la leche, ansiad vosotros la auténtica, no adulterada, Para crecer con ella sanos, ya que habéis saboreado lo bueno que es el Señor. Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del Templo del Espíritu, Formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura Como si fuerais criminales, verán con sus propios ojos que os portáis honradamente y darán gloria a Dios el día que Él los visite. Acatad toda institución humana por amor del Señor, lo mismo al emperador, como a soberano, que a los gobernadores, como delegados suyos, para castigar a los malhechores y premiar a los que hacen el bien. Porque así lo quiere Dios, que haciendo el bien, le tapéis la boca a la estupidez de los ignorantes, y esto como hombres libres. Es decir, no usando la libertad como tapadera de la villanía, sino como siervos de Dios. Mostrad consideración a todo el mundo, amad a vuestros hermanos, temed a Dios, honrad al emperador. Tus murallas serán adornadas con piedras preciosas, y tus torres serán construidas con perlas. Las puertas de Jerusalén serán renovadas con zafiro y esmeraldas, y todos tus muros con piedras preciosas, y tus torres serán construidas con perlas. Segunda lectura De San Cesario de Arlés, Obispo Sermón 229 Todos, por el bautismo, hemos sido hechos templos de Dios. Hoy, hermanos muy amados, celebramos con gozo y alegría, por la benignidad de Cristo, la dedicación de este templo. Pero nosotros debemos ser el templo vivo y verdadero de Dios. Con razón, sin embargo, celebran los pueblos cristianos la solemnidad de la Iglesia Madre, ya que son conscientes de que por ella han renacido espiritualmente. En efecto, nosotros que por nuestro primer nacimiento fuimos objeto de la ira de Dios, Por el segundo, hemos llegado a ser objeto de su misericordia. El primer nacimiento fue para muerte. El segundo nos restituyó la vida. Todos nosotros, amadísimos, antes del bautismo, fuimos lugar en donde habitaba el demonio. Después del bautismo, nos convertimos en templos de Cristo. Y si pensamos con atención en lo que atañe a la salvación de nuestras almas, tomamos conciencia de nuestra condición de templos verdaderos y vivos de Dios. Dios habita no solo en templos construidos por hombres, ni en casas hechas de piedra y de madera, sino principalmente en el alma hecha a imagen de Dios y construida por Él mismo, que es su arquitecto. Por esto, dice el apóstol Pablo, El templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Y ya que Cristo con su venida arrojó de nuestros corazones al demonio para prepararse un templo en nosotros, esforcémonos al máximo con su ayuda para que Cristo no sea deshonrado en nosotros por nuestras malas obras. Porque todo el que obra mal, deshonra a Cristo. Como antes he dicho, antes de que Cristo nos redimiera, éramos casa del demonio. Después hemos llegado a ser casa de Dios, ya que Dios se ha dignado a ser de nosotros una casa para sí. Por eso, nosotros, carísimos, si queremos celebrar con alegría la dedicación del templo, no debemos destruir en nosotros con nuestras malas obras el templo vivo de Dios. Lo diré de una manera inteligible, para que todos debemos disponer de nuestras almas del mismo modo como deseamos encontrar dispuesta la iglesia cuando venimos a ella. ¿Deseas encontrar limpia la basílica? Pues no ensucies tu alma con el pecado. Si deseas que la basílica esté bien iluminada, Dios desea también que tu alma no esté en tinieblas, sino que sea verdad lo que dice el Señor, que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado aquel que está en los cielos. Del mismo modo que tú entras en esta iglesia, así quiere Dios entrar en tu alma, como tiene prometido, habitaré y caminaré con ellos. Vi que emanaba agua del lado derecho del templo, aleluya, y habrá vida dondequiera que llegue la corriente y cantarán, aleluya, aleluya. En la dedicación del templo, cantaba el pueblo alabanzas, y en la boca de todos, resonaba una dulce canción. Y habrá vida dondequiera que llegue la corriente, y cantarán, aleluya, aleluya. Te veo un acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos, y todas las potestades, te honran. Los querubines y serafines, te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra, están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la iglesia santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, defensor. Tú eres el rey de la gloria, Cristo. Tú eres el hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios, en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Señor, tú que nos haces revivir cada año el día de la consagración de esta iglesia, escucha las plegarias de tu pueblo y haz que en este lugar se te ofrezca siempre un servicio digno y así tus fieles obtengan los frutos de una plena redención por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.